...información a las municipalidades, porque si no es esta reunión no lo llegamos a saber lo que verbalmente... Fíjese que el instituto, bueno, la división de nosotros está mandando ya algunos correos de los que se tienen, para hacerles saber todo eso, de lo que le platicaba, de que el mes de junio o julio tiene que prendirse un informe de todos los cambios que han sucedido en el municipio, pero si a las municipalidades que se ha logrado detectar su correo electrónico o algo así, se le están enviando esa, incluso ahorita, por ejemplo, con este trabajo, nosotros cumplimos con informar, pero también yo creo que si se va a mandar un tipo de oficio a todas las municipalidades, a través de gobernación, departamento de la municipalidad, si es que la información esté llegando, entonces ahí se puede, ahí se procederá una yaza, entonces se va a mandar la información. Y en todo caso se puede encontrar asesoría con ustedes de parte de la municipalidad, ¿no es cierto? Perfecto. Para allá, cuando menos, mire, se tiene información de las municipalidades de 1976 para acá, y esa es válida, pues, porque es información antigua, ¿no? Ya los cambios que vayan, ya no como le repito, ya es a través de los acuerdos municipales o, digamos, sesión de consejo. ¿Ese recorrido, cómo fue? ¿Hubo una reunión a nivel departamental? ¿Usted lo se llamaron a los alcaldes? Sí, le voy a contar, esta es una, esta es una actividad propiamente del Instituto Geográfico, es como decir un FOA, esto está programado, sí, porque en otras circunstancias, este trabajo prácticamente debería de, ¿cómo se llama?, de custear a las municipalidades, ¿no? Pero no estos, ahorita el Instituto lo está haciendo de acuerdo a programación, entonces, pues, ya ahorita casi el departamento de Chimaltenango, casi, casi ya lo llevamos bastante adentro, ¿no? Yo creo que ya solo falta con ustedes, eh, ustedes, Patzón con Tecpán, Patzón, Patzón, falta Patzón con Tepán, eh, Patzón con Sololá, y ahí estaríamos terminando. Patzónango sería ya la parte de abajo. También. Chuta. O Chuta que está por la parte sur. No, todo eso está en programación. No, todo eso está en programación.